Señora presidenta, señoras y señores diputados, señor Sánchez, la semana pasada inicié mi intervención diciendo que estábamos viviendo en España un tiempo de vergüenza nacional y de bochorno internacional. Decía que la amnistía era el primer pago a la investidura comprada. Mi sentido de la ética me impidió ver hasta dónde podía llegar el señor Sánchez. Apenas un día después llegó la entrega de la alcaldía de Pamplona a Ville. Aprovecho que hoy ha decidido estar el señor Sánchez. Durante la amnistía se ausentó de la Cámara y aprovecho para decírselo, señor Sánchez, aquí en este debate. Estamos ante una vergüenza nacional, ante un bochorno internacional y ante una indecencia moral. Señorías, usted, señor Sánchez, está despidiendo estas semanas de presidencia de turno del Consejo de la Unión Europea. Una presidencia que solo cabe calificar, en nuestra opinión, de decepcionante. Ninguna sorpresa, por otra parte, la diseñó sin consenso, ni siquiera sin conocimiento de la Cámara, por primera vez en la historia de las presidencias de España. Después la reventó con una campaña electoral y meses de gobierno en funciones. Y mientras se producía, estaban todos ustedes más preocupados por la amnistía que por lograr los objetivos de la presidencia. Hay un hito que ejemplifica la falta de liderazgo que hemos padecido en estos seis meses. España debe ser la referencia en Europa, para Latinoamérica. Cabía esperar que la presidencia española diese el impulso definitivo al tratado de Mercosur, pero también en esto hemos estado ausentes. Y se vanagloria de que Mercosur lo preside el presidente de Brasil. Claro, señoría, o el de Brasil, o el de Argentina, o el de Uruguay. Pero en el ámbito energético hemos vivido una serie de giros más vertiginosos que nunca. Hace meses nos dijo que era un éxito diplomático con Alemania impulsar el gasoducto Micat y a la semana siguiente que era un éxito con Francia enterrarlo. Y en esta reforma del mercado eléctrico decían que era un éxito extender la excepción ibérica a toda Europa y que España era ejemplo en el desmantelamiento de la energía nuclear. Y ahora dicen que han liderado la solución que limita los mecanismos de la excepción ibérica, avala la extensión de la energía nuclear para Francia y a otros países y, además, la han calificado de energía verde. Señoría, ¿y viene usted decir aquí que ha bajado el precio de la luz? Mire, señoría, los hogares españoles pagamos un 15% más por el precio de la luz que la media de los países de la Unión Europea. Le voy a reconocer algo, señoría. Le voy a reconocer algo. Usted ha sabido transmitir su empeño personal en el apoyo a Ucrania y eso es algo que le agradecemos sinceramente. Es la posición institucional y moral que debe tener España. Por eso nadie entiende que haya sido usted el único mandatario europeo que no ha traído a su Parlamento la envía de ayuda militar a Ucrania. Porque no podía, ya que quedaría claro que sus socios de gobierno titubeaban en su apoyo cuando no eran directamente convivientes con Putin. Y demostraría que la oposición es mucho más leal a España que los miembros de su gobierno. Nadie entiende que por su giro con el Sáhara y sus problemas con Argelia, España se consolidase en este 2023 como el mayor comprador de toda Europa de gas natural licuado ruso. Somos el segundo comprador mundial a Rusia después de China. Hemos casi triplicado la compra de gas desde el inicio de la invasión, de 2.174 gigavatios hora en febrero del 22 a más de 6.400 gigavatios hora en noviembre del 23. Desde que comenzó la invasión España ha importado más de 7.000 millones de euros de gas ruso. Es lamentable que su política internacional sea tan poco fiable y haya servido para financiar indirectamente la guerra de Putin. Tampoco se entiende que la unidad de Europa sobre Ucrania no haya sido capaz de mantenerla sobre Oriente Medio. Usted tardó un mes en acudir a la zona y lo que hizo fue insultar a su primer ministro, el primer ministro de un país que había sufrido el mayor ataque terrorista de su historia. Usted no consiguió que la Unión mantuviese una postura unívoca en la ONU. ¿Por qué? Porque estaba ocupado con la investidura. El ministro Álvarez se ausentaba de reuniones en Nueva York sobre Oriente Medio porque estaba negociando en Bruselas las condiciones de su investidura. Y una vez más sus intereses personales pesaron más que sus obligaciones institucionales. En resumen, señor Sánchez, ni liderazgo en Europa ni liderazgo en América Latina. El mayor reconocimiento internacional que ha recibido en estos meses ha sido la felicitación del grupo terrorista Jamás. Enhorabuena, señor Sánchez, otra compañía estupenda para construir su muro. En definitiva, su presidencia de turno ha sido, eso sí, la más cara de todas las que ha ostentado España. 160 millones de euros. El doble y el triple de lo que costaron las presidencias de Aznar y de Zapatero. Segundo, la menos consensuada con las Cortes. Algunos de ustedes han consensuado los contenidos y el orden del día y los asuntos prioritarios de la presidencia de la Unión. Ninguno. Y la que menos avances de calado ha tenido para la Unión, comparada con las cuatro anteriores de nuestro país. Sobre Mercosur, usted no pinta nada. Sobre la aprobación de las reglas fiscales, lo que diga Alemania y Francia, sí. Y sobre el asilo, se ha enterado hoy de que Macron ha desbloqueado el asilo. Por cierto, no he visto a sus socios aplaudir al acuerdo. Mire, el señor Macron lo ha llevado a la Asamblea. ¿Ustedes conocen cuáles son las condiciones que el señor Sánchez parece ser que ha pactado en materia de asilo e inmigración? ¿Ustedes conocen cuáles son las condiciones que parece ser que van a pactar sobre las reglas fiscales? El resto de los países lo debaten en su Parlamento. Aquí no tenemos ninguna información sobre los asuntos que afectan a los españoles. Señorías, y como les decía antes, la unidad europea alcanzada en Ucrania se rompió en Oriente Medio también por su actuación unilateral. No ha resuelto ningún tema relevante, ni de los que usted mismo se había marcado ni de los que había pendientes. Usted fijó las prioridades y usted las incumplió. Y así, en medio de un ambiente de decepción y desconfianza, su discurso en Estrasburgo, que sin duda marca un antes y un después. Usted ha roto algo la semana pasada. No en España, porque sabemos cómo es. Ni tampoco en este Parlamento, porque sabemos lo faltón que es usted a todos los diputados. Usted ha roto algo en lo único que le importa, que es su imagen personal. En la Unión Europea empiezan a conocer al verdadero Sánchez. Hemos tenido que aguantar durante mucho tiempo que ustedes dijesen que íbamos a las instituciones europeas a hablar mal de España, simplemente por contar la verdad de lo que ocurre en Europa, es decir, en España. Y ha sido usted el que ha dicho en sede parlamentaria que los jueces y fiscales de España prevarican. Y han sido ustedes los que han mentido en el Parlamento Europeo. Y han sido ustedes a los que la Comisión ha tenido que desmentir, porque el ministro Bolaños mintió. Bueno, eso no es ninguna novedad. Pero mintió a los periodistas europeos, a los comisarios europeos, al atribuirle preocupación cero por la ley de amnistía. Hoy España es asunto de debate en Europa por la degradación del Estado de Derecho, por la despenalización de la corrupción y el terrorismo y por ser una de las pocas naciones en las que se está retrocediendo en derechos democráticos. Dice usted que ya nadie habla de abandonar Europa. No, sus socios hablan de abandonar España, es decir, de abandonar la Unión Europea. Señorías, hoy España preocupa por sus pactos, por sus decisiones y por su poca fiabilidad en política nacional e internacional. Es usted un brillante agente de descrédito de nuestro país. Y empieza a no haber avalancha de propaganda ni campaña de imagen que lo tape, señor Sánchez. Señor Sánchez, ni usted ni sus ministros pueden volver a darle una lección a nadie de nada. Ni de pactos, ni de derechos, ni de avances y mucho menos sobre principios. Y aunque intente dar lecciones a todo el mundo, incluso a líderes internacionales, con una trayectoria más respetable que usted. Usted que dice que le gusta homologarse Europa cuando le conviene y acaba de ostentar la presidencia de turno, le quedan todavía una semana, se habrá dado cuenta de que, primero, ningún gobierno europeo integra la izquierda populista dentro del mismo. Segundo, ningún gobierno europeo tiene como socios preferentes a todos los que quieren mutilar y trocear su propio país. Ningún gobierno europeo ha concedido impunidad en delitos de corrupción, de sedición y de terrorismo a cambio de una investidura. Ningún gobierno europeo cerró su investidura a miles de kilómetros del territorio. Ningún gobierno europeo fiscaliza su acción desde el extranjero, con un prófugo de la justicia y un mediador internacional experto en conflictos con banda armada. Ningún gobierno europeo se apoya en quien lleva asesinos en sus listas. Y ningún gobierno europeo despenaliza enaltecimiento del terrorismo. ¿Y usted se permite dar lecciones a un político alemán con una mentira? Imaginemos qué pasaría si el gobierno alemán plantease despenalizar en enaltecimiento al nazismo. ¿Qué ocurriría en Alemania? Señor Sánchez, afortunadamente para Europa su gobierno es una inmensa anomalía. Fundado en un acto de corrupción política, comprar la investidura a cambio de impunidad judicial, humillado mes a mes en Suiza y humillado cada día en esta Cámara. Si se atrevieron a presumir del contenido de su pacto vergonzante con lo que firmaron ustedes con JUS, que provoca la crítica unánime de todas las asociaciones judiciales, miedo da pensar que habrán acordado con Bildu, si ni siquiera se han atrevido a publicarlo. Por eso hoy le pregunto, ¿se ha comprometido Bildu con respeto a la Constitución y a la autonomía foral de Navarra? ¿Se ha comprometido Bildu a condenar los atentados de ETA? ¿Se ha comprometido Bildu a no contar entre sus miembros con condenados por terrorismo? ¿Se ha comprometido Bildu a no homenajear a aquellos que participan en actos terroristas? ¿Se ha comprometido Bildu a colaborar en la investigación y en el esclarecimiento de todos los crímenes perpetrados por ETA, también contra diputados, senadores, concejales, policías, guardias civiles, etcétera? Siempre creemos en su afán de llegar a lo que para usted es lo más alto, que no puede ser más bajo. Pero siempre se supera al señor Sánchez, hemos de reconocerlo. Señor Sánchez, me he enterado por los medios de comunicación que usted quiere reunirse conmigo. No me lo ha dicho a mí, no. Se lo ha dicho a los medios de comunicación y pongo a todos los medios de comunicación por testigo. Comprendo, señorías, que reírse del primer partido de España forma parte de la soberbia sanchista. Y después de que le comentase a los medios de comunicación que quiere hablar conmigo, a los cinco días llamó a su jefe de gabinete a mi partido. Es una manera curiosa de mostrar interés, ¿verdad, señor Sánchez? Y mucho respeto. Cuando yo quiero hablar con usted, ¿qué le parece si se lo digo a los medios de comunicación primero? Pero no solamente esto. Mire, es que todo el mundo en la Cámara sabe que es extremadamente difícil hablar con usted. Porque es extremadamente difícil hablar con una persona que no respeta al adversario político, que intenta engañar siempre a todo el mundo y que es sumiso con quien quiere debilitar el Estado y pretende ser implacable con los que lo defendemos. Me ha dicho usted que nos reunimos como quiera, donde quiera y cuando quiera. Muy bien. Como quiera, sin mediador. ¿Le parece a usted bien reunirse sin mediador conmigo, señor Sánchez? Donde quiera. En Ginebra no. En el Congreso de los Diputados. ¿Cuándo? El próximo viernes. ¿Y cómo? Sin soberbia, sin imposiciones y con un orden del día oficial. Por tanto, señorías, si usted quiere, nos vemos el día 22, fecha elegida por usted. ¿Dónde? En el Congreso de los Diputados. Con un orden del día oficial y sin imposiciones y sin soberbia. ¿Será usted capaz, señor Sánchez? Yo sí. Señor Sánchez, yo quiero estar a la altura del cargo que represento. Y una de las obligaciones del líder de la oposición es acudir cuando le llama a la presidencia del Gobierno. Yo no le voy a pedir amnistías, no le voy a pedir votos para quien incluya asesinos en las listas, ni le voy a pedir referéndus de autodeterminación. Pero lo que no pienso consentir es que, mientras se humilla usted ante sus socios con todo lo que le pidan, siga faltando al respeto al primer partido de España. Nada más y muchas gracias, señoría.